¿Por qué existen hilos tensores de precios tan dispares? Bien, esto depende de las características del hilo y de lo que el hilo nos permite hacer en el tejido en el cual se implante. Hay hilos muy pequeños, hilos cortitos, por ejemplo hilos de PDO, que se van a implantar de forma múltiple, de 30, 40, 50, 60 hilos que son para que la piel genere colágeno en reacción a este hilo. Hay hilos espiculados que dan cierta tensión o que producen una reacción de colágeno mucho mayor y hay hilos muy largos de los cuales se suele insertar a lo mejor solamente uno por lado que lo que permiten es tracción del tejido en el cual están injertados. Por ejemplo, estos hilos van a ser mucho más caros que un hilo cortito de PDO que tiene una función completamente diferente tanto de acción inmediata como de acción a largo plazo. Gracias.